Bienvenidos a una emisión más de esto que se llama ARA LIBRE El arte se expresa de muchas maneras, pero para llevar el mejor arte en la piel te recomendamos Octopus Inc de Ernesto García, que puede desarrollar el mejor trazo y color en el arte del tatuaje. Visítanos en calle Justos Sierra número 113 y Callejón Obregón, Colonia Centro, teléfonos 383-4148 y 638-11-260-41. Octopus Inc cuenta con los más estrictos estándares de higiene y cumple con todas las regulaciones necesarias de la ciudad y del estado. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a una edición más de esto que se llama ARA LIBRE Me acompaña Cristia Y ahí me acompaña Alejandro Y tenemos un súper invitadaso Cristia Un súper invitadaso que viene a contarnos más acerca de la Academia de Música Así es, maestro ¿cómo está? Bienvenido ¿cómo se llama? Ay muy buenas noches, de veras estoy muy feliz de estar aquí con ustedes Mi nombre es Jesús Matus y ahorita estoy fungiendo digamos que como director interino de la Academia de Música Porque bueno, yo vivo en Mexicali y entonces de allá venimos para acá echarles la mano con la Academia de Música Muy bien, ya hemos tenido invitados de la Academia de Música ¿verdad Cristia? Ya hemos tenido y también hemos tenido tanto a la maestra Ángela Rojo Tuvimos también a Lili Castillo y también a varios alumnos que ya van de salida, que van becados por parte de la Academia Tuvimos este muchacho Bolimbo Bolimbo, Partida, la verdad estamos muy de la mano con la Academia de Música de Puerto Peñasco Exacto A José María también tuvimos en la compañía de Agua de Coco Sí, sí, sí También ya hemos tenido, fíjate, varios invitados de la Academia Maestro ¿cuánto tiempo tiene como director interino o asesor? Digamos que como asesor un año Un año Un año, fíjate, déjame platicarte rápido Yo tenía una orquesta en la Ciudad de Mexicali que era la Camerata Joven de Mexicali Esta orquesta, curiosamente nos quedamos sin apoyo gubernamental Y pues tuvimos que salir adelante Comentaba con tu productor hoy en la mañana Que después de tocar en los mejores teatros del mundo, andar en Europa de giras y todo Teníamos que andar vendiendo chorizo en los Sobrerruedas de Mexicali Para poder mantenernos como familia y comprometernos con nuestros alumnos de la orquesta Que pues no los podíamos dejar colgando En ese entendido, inmediatamente me identifiqué con las señoras del patronato Con la maestra Angelita, con Lili Que estaban viviendo una situación complicada Que estaban viviendo una situación complicada Que bueno, no vamos a entender en eso, vamos a ver al futuro Y pues yo les comenté, bueno, vamos a ver cómo podemos hacerle Yo tengo mucha experiencia capacitando a maestros Lo hemos hecho en varios estados Y puedo capacitar a los muchachos más avanzados Para que funjan como instructores Y entonces de ahí surgió la idea Y el primer grupo de muchachos se fue a Mexicali Exactamente hace un año En el Centro Estatal de las Artes Los estuvimos preparando durante dos semanas completas Para que Fue intensivo Fue intensivo Para que pudieran fungir como instructores O sea, se los llevaron a Mexicali ¿Dónde se quedaron esos muchachos? Así como la hermandad Hay alguien que tiene una casa en Mexicali Les presta la casa Yo pasaba por ellos en la mañana Me los llevaba al Centro de las Artes Los pasábamos a dejar a comer Regresábamos por ellos en la tarde Entonces Todos los propios medios se estuvieron moviendo Claro Wow, wow Regresan los chavos Regresan con nuevas ideas Ideas frescas, ideas novedosas Que ustedes les enseñan allá Y empiezan a fungir como instructores aquí en Puerto Peñasco Claro que sí Ya regresan Pero regresan inmersos con una metodología Yo les comentaba hace rato antes de De entrar a escena Yo les comentaba Que los jóvenes no solamente van a dar cursos aislados O sea, los jóvenes ya traen toda una metodología Toda una estructura de desarrollo Que va desde tomar a un joven, a un niño Que no sabe tocar ningún instrumento Y después de un periodo de 3, 4 años Dejarlo encaminado para que se vaya a una carrera de música Wow, wow La verdad que es muy interesante La verdad que sí Y profesor Tengo una pregunta Ya nos platicó un poquito sobre la Academia de Música Pero también quisiera conocerlo un poquito más A usted ¿Usted dónde es originario? Mira Dicen que por suerte o por desgracia Soy de la Ciudad de México Por suerte o por desgracia Depende desde dónde lo quieras ver Depende del cristal con que se mire ¿Cómo empezó con la música? Y fíjate que algo bien curioso Yo vengo de una familia muy grande Y de un extracto muy pobre Y curiosamente Cuando yo estaba en la secundaria Tienes tus primeras clases de música Ah, sí, la flauta Ah, claro Entonces yo me engrané con eso Empecé Y curiosamente Mi mamá me regañaba Porque le ponía más énfasis A la música Que a la escuela Que a la secundaria Y Normalmente, ¿no? Es lo que pasa cuando a los niños Sí, sí, sí El teatro Sí, pero Y fíjate que Terminando la secundaria Mi madre me hizo un compromiso Me dice Hijo Termina la normal de maestros Y haz lo que quieras O sea, es maestro aparte Soy maestro de primaria Maestro de primaria Uy Toda la formación Sí Entonces me dice mi madre Haz eso Pero cuando yo iba a la normal Ya iba A tomar clases de música Entonces cuando salgo de la normal Aquel sistema de la normal antiguo Que era Saliendo de la secundaria Entrabas a la normal Y saliendo de la normal Solamente salías con un técnico Entonces saliendo de la normal Aproveché Y entonces Estudié la licenciatura En educación Y al mismo tiempo La licenciatura en música Ah, caray ¿Cómo le hacía? ¿En la mañana y en la tarde? Pues sin compromisos Y con muchas ganas Te das tiempo para todo Perfecto Lo que es querer, ¿verdad? Exactamente 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 Sí, entonces ya de ahí Este Estuve trabajando en educación Tuve la suerte De que cuando estuve en educación Me jalaron a lo que era La subsecretaría de cultura En aquel entonces Y entonces podía estar Todo esto en la Ciudad de México En la Ciudad de México Podía estar Estudiando Trabajando Y haciendo lo que a mí me gustaba ¿Qué tal? Que era la promoción Y la difusión de la música ¿Y cómo llega Mexicali? Ah, es una historia muy larga A ver, resúmela Resúmela Fíjate que después de muchos años Me subí al camión Y llegué a Mexicali Me subí al camión Manejamos desde la Ciudad de México No, fíjate que Yo me cansé de educación Te soy sincero Llega el momento en que Dices Ok Tengo dos carreras Cual quiero O sea, en cual quiero desarrollar Y en el 2000 Exacto Decidí Irme con una orquesta profesional Y dejar educación A ver Dice que decidí irse En una orquesta profesional Hace rato comentó Que viajó por Europa Platíquenos con quién ¿Qué andaba haciendo en Europa? Bueno En Europa Tuvimos la oportunidad Te va ligado, ¿no? Me imagino Te va ligado Desde antes Esto viene desde antes A ver Cuando trabajaba En la Subsecretaría de Cultura De la Secretaría de Educación Pública Tuve la oportunidad De dirigir Lo que se llamó La orquesta típica magisterial Eran maestros Que estaban en misma condición O sea, que eran Profesores de primaria Pero que también Tenían estudios en música Entonces me tocó Formar esa orquesta Y pues viajar por todo el mundo Representando A México Con esa orquesta O sea, feliz Encantado de la vida Conociendo el mundo Sí, yo era feliz en eso Sigo siendo feliz Pero Eso fue Antes de llegar a Hermosillo, ¿verdad? Antes de llegar a Mexicali A Mexicali A Hermosillo Llega a Mexicali ¿Y Mexicali qué? No, fíjate que tuve un Para llegar a Mexicali Tuve un ofrecimiento Del gobierno del Estado Porque se estaba formando El Centro Estatal de las Artes Y el Centro Estatal de las Artes Necesitaba Un director de orquesta Un diseñador curricular Alguien Que le diera forma A la estructura Del CERT Una forma académica Planes y programas De estudio Desde dónde van los jóvenes Hasta dónde van a terminar Entonces a mí me tocó Trabajar todo eso En conjunto con el doctor David Rodríguez de la Peña Que hoy es el Director de la máxima Escuela de Música Del país Es el director Del Conservatorio Nacional Nada más Y me tocó trabajar Junto con él De la mano Para generar Todos estos programas Que Llevaba el Instituto de Cultura El Instituto de Cultura De Baja California ¿Ya cuánto tiempo tiene ahí? Mira, ahí Duramos Hasta que se nos acabó El trabajo Porque ya ves Que vienen los cambios políticos Y La gente Se te acaba tu ciclo Traen nueva gente Traen nuevos proyectos Y entonces En el sexenio anterior Se nos acabó Como dicen aquí Se nos acabó el corrido Y pues La anécdota Que te comentaba Ahí es donde tuvimos Que Toda esa orquesta Que Se puede decir Entre comillas Que quedó Descuidada Decían Pero si tú eres nuestro maestro Tú nos has llevado Pues Vamos a seguirle Con esa orquesta Y pues A pesar de que tuve Varios ofrecimientos Para irme a trabajar A Estados Unidos Para regresar A la Ciudad de México A la universidad Pues decidimos Quédanos en México Continuar Continuar con la aventura Claro que sí Maestro No se nos vaya Cricha Tenemos muchísimas preguntas Que hacerle todavía Nos faltan cosas de Peñasco Bueno infinidad de cosas Infinidad Pero tenemos que ir a corte Exactamente La verdad que está Muy muy entretenido Porque Es algo que le llama la atención A todos aquellos Que les apasiona El mundo de la música Que son muchos Claro Claro Impresionante la cantidad De gente que aquí en Peñasco Le gusta la música Y pretende Y tiene las ganas Dedicarse de lleno A esto de la música Y lo interesante es que la academia Es un semillero impresionante Exactamente Amigos no se vayan Esto es Área Libre Si lo que buscas es mejorar tu salud Condición física y apariencia Estás buscando Séptimo Gym Que te ofrece Instructores capacitados Instalaciones de primera Y el mejor ambiente Nos encontrarás En la avenida Luis Encinas Y calle 24 En la colonia Ferrocarrilera En Puerto Peñasco Sonora Teléfono celular 638-113-0221 Séptimo Gym Donde se hacen Los más fuertes H Diorama ¿Qué pasa? Un placer して Haciendo 7 Si Gracias.